No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos La crama y la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez nosotros dijimos hay que separarse Más desistimos las maletas antes de vender el viaje Tú no podrás marcharte cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor 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 ¡Gracias!